Bien, queremos preguntarte, ¿en qué consiste esta expo en la que estás participando en la Ciudad de Buenos Aires? Bien, la Smart City es una expo que se realiza anualmente, en donde las distintas ciudades de la Argentina y del mundo también vienen a exponer en este marco de la Convención todo lo que vienen haciendo en materia de hacer más inteligentes y más sustentables sus ciudades. Y en lo que es el caso puntual de las varillas, nosotros tuvimos la particularidad de que somos la primera ciudad que hemos adherido a un proyecto de la ONU en donde, bueno, nos va a permitir, aparte de medir indicadores, algunos relacionados al medio ambiente, otros la economía, otros el uso de las TIC y demás, bueno, hacer participar a otros estamentos de la sociedad, ¿no? En nuestro caso hemos apuntado a lo que es las escuelas de la ciudad, porque, bueno, sabemos que siempre tienen predisposición a hacer trabajos de campo y, bueno, hemos tenido ya charlas previas con los docentes y, bueno, ahora nos llevamos todo el material y la presentación formal que hemos hecho para ponerla a disposición de la comunidad. Esto es una cuestión de un proyecto futuro. Cuando yo digo Argentina, la primera, en la primera en Argentina, es la tercera en Latinoamérica. Esto es muy fuerte a lo mejor en Moscú, Singapur, en distintos lugares del viejo continente, pero en esta parte no estaba todavía, digamos, arraigado. Y agradecimiento de que, bueno, haya una ciudad del interior del interior de la Argentina, que haya hecho la junta, ¿no? Sí, realmente es para destacar. Entonces, la idea es que va a estar este material disponible para las escuelas. ¿En qué va a beneficiar a las varillas? Ya viene, ya viene ahora realmente el trabajo porque son etapas y, bueno, la primera es el trabajo de campo, que, bueno, hemos decidido hacer con los colegios para la recopilación de datos y demás. Y, bueno, pues hay distintas acciones y que esto es producto, ya también hay que decirlo, de un trabajo que venimos haciendo de hace tres años, porque hemos hecho avanzado en modernización, hemos avanzado en gobierno abierto, hemos avanzado en este intercambio con el ámbito privado, como es el caso de la agencia de Trump, que nuclea al sector público-privado. O sea que, bueno, todas esas cuestiones que hemos hecho durante esos años nos han permitido dar ese paso, que es muy importante y que, como todo, esperemos que sea una política de Estado, porque esto realmente los resultados no se van a ver en esa gestión, se van a ver en futuras administraciones, ¿no? Por ahí nos cuesta imaginarnos, ¿no?, en qué va a consistir este beneficio para las escuelas o para la comunidad. Pero, bueno, más o menos es un trabajo por etapas, que comienza con un trabajo de campo. ¿Eso ya ha empezado en las escuelas o va a empezar a partir de ahora? Las escuelas fueron convocadas en primera instancia a los directivos de secundarios. Y ahora, también de la charla surgió que algunas escuelas primarias tienen capacidad para hacer algunos trabajos, especialmente en el área del medio ambiente. Y yo, recorriendo la muestra y charlando con distintos expositores, con gente, me he encontrado con algunas personas las cuales habían escuchado mi ponencia y me decían de que ellos también, cuando eran chicos, habían trabajado en este proyecto de Ciudad Verde, de lo que es Buenos Aires y demás, gente de la capital, y que, bueno, aún hoy recuerdan ese trabajo que se está viendo, hoy lo están viendo los vecinos de Buenos Aires en distintas acciones que tienen que ver con esto, ¿no?, de las ciudades inteligentes. Bueno, qué importante, entonces, Ciudades Inteligentes, Las Varillas, va a participar de este proyecto de Ciudades Inteligentes y vamos a tener más detalles cuando regrese. ¿Cuándo regresa, Intendente? Sí, en realidad, nosotros ayer tuvimos una entrevista con, bueno, gente que nos había hecho una venta de luminarias red a través de lo que era un dísel de Banco de Navación, una parte, otra parte había venido por Córdoba y Lumina. En la mañana de hoy estuvimos haciendo esta ponencia. Ahora estamos al frente del edificio de la FAM, la federación que nos crea los municipios, porque venimos a firmar un petitorio que hacen en conjunto todos los intendentes y que a veces aprovechan el marco de estas muestras para organizar, bueno, estas reuniones que se hacen al mediodía aquí en el centro de Ciudad. Y volvemos a la muestra porque realmente hay cosas muy interesantes para seguir escuchando. Y tenemos mañana a la mañana la última audiencia que es con, que tiene que ver con el retro, con lo que las industrias pidieron. Traemos un informe de cómo les ha ido en este marco del fondo anticrisis que solicitaron. Y, bueno, una vez finalizada esa reunión, que es a las 11 de la mañana, emprendemos el regreso para estar en horas de la tarde, tarde-noche ya en la ciudad. ¿Hay varias empresas de las varillas que han solicitado este programa Repro? En principio eran ocho las que habían solicitado, que habían, sabemos si alguno lo ha hecho a lo mejor en forma individual, pero la mayoría se habían acercado a la oficina de empleo a solicitar información y demás. Y, bueno, todo ese material lo estamos trayendo a Buenos Aires con una carpeta que hemos confeccionado para que, bueno, tengan información de cómo está la situación realmente hoy en las varillas. O sea que, bueno, a muchas empresas este mecanismo del Estado les ha servido para paliar estos meses, ¿no? Y, bueno, obvio que no sabemos cómo viene de ahora en adelante. Uno está viendo un panorama en el que habría un principio de cuestiones, de indicadores que mejorarían el ámbito de nuestra zona, nuestra provincia y demás, pero lo mejor, muchos también lo aducen a que pueden tener fines electoralistas, a otros, bueno, que también eso es producto de que no se puedan tomar medidas que están de fondo, porque no, como lo decía el gobernador el otro día, o lo decía el ministro Buso también en una reunión, no le podemos exigir a nuestro productor a que venda toda su cosecha, ¿no? Sino que va a vender lo que necesita vender. Sí, bueno, realmente muy productiva la visita a Buenos Aires, por lo que estamos viendo, y, bueno, vamos a tenerlo aquí en la radio, entonces, al intendente Daniel Chocarello. Yo me comprometo a estar, yo ya, uno cuando viene, estos dos días que uno está en la ciudad, trata de aprovecharlo porque no venimos frecuentemente, lo hacemos cada dos o tres meses, y tratamos de concentrar varias actividades para que, bueno, para que el viaje, digamos, lo podamos aprovechar, ¿no? Así que, bueno, estamos medio con los tiempos contaditos. Bueno, bueno, muchas gracias, mucho éxito en todas las gestiones que quedan, buen regreso y estaremos conversando aquí en la radio a la vuelta. Muchas gracias. Gracias a ustedes por llamar y estar siempre, bueno, pidiendo información e interiorizándose por los temas que tienen que ver con la ciudad, ¿no? Muchas gracias por llamar. Bueno, muchas gracias. Los saludamos entonces al intendente Daniel Chocarello, que... Gracias.